Soy gay y me gustan los hombres Ya sabemos, Feli Estoy parafraseando, Gabriel Peter, ¿cómo va a ser la descripción del video? Cuéntanos algo, un adelanto El video va a ser un mar de nalgas, loco Un mar de nalgas, así ¿Te sientes realizado? Yo realmente nunca me esperé, loco, que hubiera podido grabar una catarata de nalgas Así que la verdad es que me siento muy realizado Son muy pocas personas que pueden grabar una catarata de nalgas y etc ¿Te encuentras orgulloso? No Steven Spielberg, loco, ni Alfred Hitchfuck Ni ninguno de esos cojujos que ponía en la mía de Historia al Tien Ninguno de esos manes grabado un mar de nalgas Pero yo sé No Steven Spielberg, loco, ni SpiderX ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!